Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. ¿El secreto de Demetozdemir en España? ¿Cuál es la reacción de Kanyaman? No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. La relación de Kanyaman y Demetozdemir, una de las parejas de actores más populares de Turquía, ha llegado como un bombazo a la agenda del mundo periodístico en los últimos días. Los acontecimientos que se produjeron tras los días llenos de amor de la pareja sorprendieron a todos. Especialmente ver a Demetozdemir con un nuevo amor en España enloqueció a Kanyaman. El hecho de que Demetozdemir fuera captado con un nuevo amor en las románticas calles de España causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Este desarrollo provocó mucha especulación sobre cómo reaccionaría emocionalmente Kanyaman. Al parecer, la noticia de que Kanyaman se enteró sobre la nueva relación de Demetozdemir lo conmovió profundamente. La reacción de Kanyaman ante esta situación se convirtió en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Se afirma que Kanyaman estaba loca porque Demetozdemir fue atrapado en España con su nuevo amor. Se espera ansiosamente ver cómo evolucionará la relación entre los dos con este desarrollo. Esta nueva relación de Kanyaman planteó muchas preguntas sobre cómo reaccionaría emocionalmente Kanyaman. La reacción de Kanyaman ante esta situación se convirtió en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Ver a Demetozdemir con un nuevo amor en España enloqueció a Kanyaman. La reacción de Kanyaman ante esta situación se convirtió en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. ¿Cómo se moldeará la relación entre los dos con este nuevo desarrollo sigue siendo un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas? Especialmente la reacción de Kanyaman ante esta situación hizo que todas las miradas estuvieran puestas en él. Se afirma que la noticia que Kanyaman escuchó sobre la captura de Demetozdemir en España con su nuevo amor lo afectó profundamente. Se espera ansiosamente ver cómo evolucionará la relación entre los dos con este desarrollo. En el mundo de las revistas, ver a Demetozdemir con un nuevo amor en España enloqueció a Kanyaman. La reacción de Yaman ante esta situación se convirtió en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Se afirma que Kanyaman estaba loca porque Demetozdemir fue atrapado en España con su nuevo amor. Se espera ansiosamente ver cómo evolucionará la relación entre los dos con este desarrollo. Esta nueva relación de Kanyaman planteó muchas preguntas sobre cómo reaccionaría emocionalmente Kanyaman. La reacción de Kanyaman ante esta situación se convirtió en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Cómo se moldeará la relación entre los dos con este nuevo desarrollo sigue siendo un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Especialmente la reacción de Kanyaman ante esta situación hizo que todas las miradas estuvieran puestas en él. Como resultado, ver a Demetozdemir con un nuevo amor en España enloqueció a Kanyaman. Cómo se moldeará la relación entre los dos con este nuevo desarrollo sigue siendo un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. La nueva relación de Ozdemir y la reacción de Yaman hacen que todas las miradas se centren en él. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!